Porcieda es un pequeño pueblo abandonado cercano a la localidad de Tudes, perteneciente al municipio de Vega de Liébana, Cantabria, España. Para acceder a él se atraviesa el arroyo de Quemadinas, y en sus proximidades está el Alcornocal más extenso de la comarca, el de Tolibes. Sus primeras referencias datan del año 961, y está deshabitado desde hace más de 20 años. Albergó un monasterio dedicado al apóstol Santiago, y está atravesado por el Camino de Santiago del Norte, también llamado Ruta Vadimiense. Antiguamente era la penúltima parada del Camino Leonés antes de llegar a su destino, el cercano monasterio de Santo Toribio de Liébana. En el pueblo también se encuentra la pequeña ermita barroca de Nuestra Señora de las Nieves. Data de 1752 y sus muros son de mampostería, tiene cubierta de madera y el tejado es a tres aguas, siendo su planta rectangular. La entrada está en el astial, y en la cabecera hay una pequeña espadaña. En el interior hay un retablo moderno con una imagen de la Virgen con el niño Jesús de pie. Se celebra su fiesta el 5 de agosto.